Netas Libres Un espacio para charlar sobre temas de interés Un lugar donde la neta nos hará libres ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Las Netas Libres Como siempre, Delia Méndez, Lupita Mouray, Lupita Puente Y vamos a continuar con este tema tan importante que son las redes sociales Y en esta ocasión también volvimos a invitar a Becky Que es estudiante de comunicación de octavo semestre Pero ahora nos vienes a dar un tema Desde tú como a nivel personal Cómo estás manejando hoy en día las redes sociales Y cómo es en la vida cotidiana el uso de estas redes sociales ¿Qué se vale y qué no se vale? Sí, a mí me gustaría preguntarte Becky ¿Desde cuándo empezaste a usar redes sociales? ¿Desde niña? Yo creo que nací con el Facebook No, no te creas Yo recuerdo que empecé el boom de Facebook A mí me tocó en la prepa Tengo 24 Entonces recuerdo que abrí mi primer perfil de Facebook Como en primero de prepa Me acuerdo perfectamente porque tenía una clase de computación Y una amiga de que Ya sabes qué es el Facebook Y entramos y me creó mi cuenta Pero yo no sabía O sea, yo no sabía que Cuando yo abrí mi cuenta de Facebook No sabía que se iba a convertir en lo que es ahora O sea, es una herramienta primordial para socializar O sea, no sabía que iba a tener el poder como marca O como utilidad que tiene ahora Fíjense muchachas Ese comentario me sorprende El que es primordial para socializar Me asusta porque mi marido no tiene Facebook Y es muy sociable Pero qué interesante es que Las nuevas generaciones lo ven como un medio básico O sea, prioritario lo acaba de comentar Y quizás es como las situaciones que en un futuro Ya vamos a estar viviendo Yo te quisiera preguntar, Becky ¿Qué quieres decir con socializar? ¿Qué tanto conoces a una persona a través de Facebook? ¿O convives con ella? Es que no necesariamente es que te ayude a socializar Porque socializar es cuando tienes un contacto físico Y estás en un ambiente con una persona Entablando una conversación Y es cuando socializas O sea, yo no opino que la gente que usa Facebook socializa Yo pienso que Facebook es una herramienta para mejorar Esa manera en que socializamos A lo mejor también complicarla Porque recuerdo antes cuando te gustaba una chava o un chavo Le preguntabas en una fiesta y te armabas de valor Y vas de que tienes novio, tienes novia Ahora no Te aprendes el nombre de la persona Lo buscas en redes sociales Y subes su estatus O sus fotos Entonces ya te das cuenta si es una persona relacionada Emocionalmente con alguien o no Entonces te das como que una idea de lo que es Obviamente es una fachada O sea, las redes sociales son una fachada Y sí, es algo totalmente superficial Eso sí lo admito Pero sí, son cositas que a lo mejor sí te ayudan Pero también entorpecen la manera en que nos relacionamos ¿Y no crees que haya algún riesgo En esta relación con Facebook? Para socializar y que exista la verdad O sea, porque pues entonces también te puede haber Te pueden presentar información que no son ciertas de la persona Claro, o sea, te pone expectativas que a lo mejor resulta no ser reales O sea, imagínate ves fotos Y más que nada en Instagram O sea, puedes ver a una niña muy bonita que posa Y luego se hace Photoshop Y luego sube la foto y la ves muy bonita Pero en realidad no lo es Entonces vives bajo una fachada de lo que Como te debes de ver Pero en realidad no es lo que eres Tú como chava de 24 años Quiero que nos comentes ¿Cuáles son los medios hoy más importantes Que tú puedes socializar O que realmente tú te puedas llegar a conocer a más gente A través de las redes Snapchat o Instagram o Facebook? O sea, ¿cuál es el medio por lo que ustedes hoy en día socializan? Bueno, yo uso Facebook y también Instagram Y el otro día me puse a pensar en borrar mi Facebook Porque la verdad, o sea, sí es Me quita mucho tiempo Es una herramienta que te quita muchísimo tiempo O sea, en lugar de estar en el presente En el ahora haciendo cosas Estás viendo que están haciendo los demás O que están posteando los memes Entonces es una pérdida de tiempo Entonces dije, voy a borrar mi Facebook Pero luego me puse O sea, y luego dije También borraré mi Instagram Y me di cuenta que tengo más apego emocional Con mi Instagram que con mi Facebook Porque en mi Instagram tengo fotos guardadas Desde viajes y cosas así Entonces es como un collage Es como un memorama O sea, está muy bonito Entonces dije, no lo voy a borrar ¿Cómo voy a borrar mi Instagram? Pero o sea, Facebook sí es algo de lo que sí podría Oye, Becky ¿Qué recomendarías que pueden subir Y qué cosas no pueden subir A esas redes sociales que mencionas? Digo, ya ves que luego se dan ciertos casos de bullying Pues yo digo que ya cuando O sea, cada quien es libre De hacer lo que quiera Y de moldar su opinión Y de subir lo que quiera Yo la verdad no soy una persona muy criticona O sea, yo digo que si hay que criticar algo O sea, que sea algo que es relacionado Con los valores de una persona No de que como que sube en Facebook O que le da like Que es una tontería Pero o sea, yo digo que ya cuando son cosas relacionadas Con violencia y agresión Ya son cosas muy, este Muy, muy feas Entonces yo digo que ahí sí son cosas Que no deberían de estar circulando O sea, cosas que agreden Insultan a los demás Ya son cosas muy fuertes Entonces tú dices La gente puede subir Y puede hacer lo que Lo que quiera subir Lo que quiera, o sea, de que me gusta Pero hasta qué punto Es público Hasta qué punto tú De tu vida privada Lo haces público Esa es la parte donde me queda Muchas lagunas Y no sé Hasta ustedes Cómo lo ven Hasta qué punto Yo me tengo que enterar de tu vida O hasta qué punto La gente se entera De lo que estás haciendo Pues es que Cada quien tiene su definición De privacidad Muy diferente O sea, hay personas que dicen O sea Yo a mí Yo soy privado Y no tengo redes sociales Y hay gente que dice Es que yo soy privado Pero O tengo redes sociales Pero no comparto casi toda mi vida Y hay gente que dice Soy privada Pero se la pasa posteando Y subiendo contenido Entonces Yo digo que O sea, como te digo O sea, no importa en sí Lo que publiques O lo que haces Mientras lo hagas Con un balance No interfiera con cosas Que tienes que hacer Y tampoco agreda a los demás Sí, eso me parece muy importante Lo que dice Becky Porque Yo creo que Es cuestión también de ética De saber hasta dónde Cuando ya tienes ese límite De no agredir a los demás Pero que con libertad Las personas Si hay quienes quieren poner Hasta lo que comen cada día A dónde van Con quién van Pues Que en libertad Lo puedan hacer Y ya será una decisión Quienes los lean O los escuchen Si lo quieren seguir haciendo Y quienes no Pues entonces Los bloquean Supongo yo Que esa sería Como la posibilidad De tomar esa decisión Entre lo público Y lo privado Pero también te quería preguntar Mira, estamos en épocas De elecciones Y muchos de los partidos Están usando las redes sociales Como una manera De hacer llegar La búsqueda de su voto Por medio de De estas redes sociales A los jóvenes ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo como Millennial Que lo soy Porque, o sea Aunque me moleste La definición de Millennial Lo soy Como hace rato Les comentaba Ahorita muchos partidos políticos Están buscando el voto Del Millennial Entonces Porque son una fuerza Muy grande en el país Que si se conquista O sea Pues conquistas La mayoría de los votos O sea Somos un 40% Este A nivel O sea Social En cuanto a poder De comunicación Y poder de voto Que no votemos Es cosa diferente Entonces Están usando medios Como Snapchat Están usando medios De Facebook Videos de YouTube Como para que alentara Al joven De que se meta A la política Por ejemplo Este post Hay una página Que se llama En Facebook Que se llama Pri Millenials Yo O sea Nada más porque Tienen la palabra Millenials Y Pri Crees que voy a ir A darle like Entonces Yo digo que están Usando los medios Para conquistar Ese nicho Pero no lo están Haciendo de manera Correcta O sea No porque te pones Un filtrito Del perrito En Snapchat Y me dices Ve a votar Y vota por mi partido Porque recuerda Que los Millenials Tienen el poder O sea No porque digas eso En Snapchat Voy a ir a votar O sea Usa si Este Un medio de comunicación Que me llegue Pero que Haz también el contenido Este Algo de valor Y dame una propuesta Que me conquiste Y que Y que me haga Ir a votar Por ti Pero no lo O sea No me hagas parecer Tonta Nada más de que Porque soy Millenial Te voy a hacer caso Porque estás usando Esos Esos redes Es como Creer que O sea Que convencerlos Bajo un medio Que Consideran Los jóvenes Lo usan Pero el contenido Es totalmente Fuera de lo que Los muchachos O los jóvenes Millenials Quieren Al contrario No nos conquistan Solo nos dan risa Y nos dan material Para entretenernos La versión ¿Verdad? Que interesante Lo que nos estás diciendo Becky Y pues yo pensaría Muchachas Que ojalá Hubiera Esa Reflexión Y ese interés Por usar los medios Y las redes sociales Adecuadamente No para votar Por cierto partido Sino para que Vayan a votar Yo ya quisiera Que el INE Se pusiera las pilas Y que considerara Estos medios Para Buscar Que los jóvenes Se involucraran Y que después Vieran Que voto Ya más Pensado Se dedicaran A hacer ese voto Pero primero A que tuvieran El compromiso De querer ir a votar Yo creo que Ese sería como Lo más importante En este momento Porque también Ese es el cemento Que menos votan ¿Verdad? Los jóvenes Lamentablemente Son los que menos No se acercan A las urnas Yo creo que Están muy mal Asesorados Esos partidos Políticos En cómo llegarle A los jóvenes Porque están creando El efecto contrario Pues habría que hablarle A Deki ¿Verdad? Muchísimas gracias Gracias a todos Hasta luego Nos vemos en la próxima Netas Libres Un espacio Donde las netas Son libres de hablar Hasta la próxima